Señor ministro, el gobierno del que usted forma parte ni es digno ni es honrado. Ustedes tiraron por la borda su honradez y su dignidad cuando, tras perder las elecciones, eligieron mantenerse en el gobierno a cambio de ceder ante unos chantajistas delincuentes fugados. Entre España y ustedes eligieron su beneficio propio. Ahora pretenden llamar a su cobardía concordia y a su egoísmo convivencia. Pero lo cierto y verdad es que en el pecado llevan su penitencia, porque efectivamente tienen gobierno, pero no gobiernan, pues no son libres. Efectivamente tienen una mayoría, pero son incapaces de traer leyes a esta Cámara. Cada decisión que toman está sometida a la aprobación de multitud de socios que se ríen de ustedes y que solo les mantienen mientras les sean de provecho. El resultado es desolador. Los independentistas fugados e indultados repitiendo continuamente que lo van a hacer. España sin presupuestos, España sin estabilidad, España sin proyecto y el gobierno sin dignidad y sin honradez. El hicieron la indignidad a cambio del poder y ahora sabemos que usaron ese poder también para perpetrar la deshonra. Un gobierno que usa sus privilegios no para servir al pueblo, sino para enriquecerse a sí mismo, no es un gobierno honrado. Es un gobierno corrupto. Y el gobierno de Sánchez está corroído desde los cimientos. Señor Puente, llevamos desde el 21 de febrero conociendo escándalos de corrupción que afectan a todo el gobierno, a gobiernos autonómicos de su partido, incluso al mismo presidente. Cada día, cada hora que pasa, surge un nuevo escándalo que tapa el anterior. Esta trama tiene un comienzo, que es Coldo, pero no es el inicio, porque ese todavía está por determinar, ¿verdad, señor ministro? En esta trama tenemos a varios personajes. Tenemos a Coldo, el conseguidor, el valiente portero de prostíbulo, el guardián de las esencias más preciadas del señor Sánchez, el mejor consejero para Renfe que el PSOE pudo encontrar, uno de los suyos. Estaba al servicio de sus jefes, al servicio de Ábalos en el ministerio y del señor Cerdán y de Sánchez en el partido. Un hombre leal, pues poco más se le exigía, para poco más servía, aunque visto lo visto no era poco. Fíjese que decía en su intervención que durante la pandemia el mercado de mascarillas se transformó, y vaya que sí se transformó, en un Coldo Mercado que servía a los socialistas. Claro que se transformó, señor ministro. Tenemos también en esta trama a Ábalos, el proscrito, el ministro de Transportes y secretario general de Organización del Partido Socialista hasta su cese en 2021, el jefe de un ministerio donde la Guardia Civil y los tribunales investigan mordidas, sobornos y comisiones ilegales, el que previsiblemente movía las piezas entre los ministerios y los gobiernos autonómicos, el que se reunía en la chalana para cerrar los negocios y también el que recibía a Delsi y sus maletas junto al dama. Hoy sabemos por audios de la UCO que probablemente también en ese ministerio, además de esta trama, también se amañaban contratos en concursos de carreteras. Señor Puente, todos sabemos que el señor Ábalos hoy no está imputado porque está aforado y que la investigación sigue abierta. Pero si usted mismo y su gobierno le pidió la dimisión al señor Ábalos cuando no estaba imputado, ¿le pedirá usted la dimisión al presidente del gobierno cuando un gobierno o un juzgado impute al señor Ábalos? En esta trama también tenemos a la señora, a la señora Armengol, la expresidenta Balear que dice que no sabe quién la llamaba para venderle las mascarillas, la expresidenta que no sabe explicar si las mascarillas servían o no y porque cuando sabía que no servían las pagaba con fondos europeos, la expresidenta cuyo gobierno daba a esta trama sellos de calidad para que pudiesen estafar a otras administraciones, la expresidenta cuyo gobierno está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción Europea, la señora que recibió hasta dos informes con quejas de dos hospitales por la calidad de las mascarillas y no hizo nada, la señora Armengol, la tercera autoridad del Estado que preside este Congreso bajo la sospecha de conocer la trama o taparla y que no tiene la dignidad suficiente para dejar su cargo. En esta trama tenemos también al renacido, Ángel Víctor Torres, que después de perder las elecciones en Canarias le trajeron aquí como ministro y diputado para poder aforarle, que exactamente igual utilizaba el mismo modus operandi que la señora Armengol. Además, hacía contratos de un millón trescientos mil euros a empresas que se constituían precisamente el mismo día en el que firmaban los contratos. Tenemos también al Ministerio de Transportes, el cortijo, por donde todo el mundo pasaba y donde todo sucedía. Usted anunció una auditoría interna el 26 de febrero en puertos del Estado. El 3 de marzo, en declaraciones públicas a los medios, defendía a todos los funcionarios y altos cargos del Ministerio. No hay nadie investigado, decía usted. Dos días después, solo dos días después, el 5 de marzo, usted cesó a Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de puertos del Estado, que sigue sin estar imputado. Y, sin embargo, mantiene a tres altos cargos del ministerio que se reunían con Coldo en La Chalana y con Ábalos, al presidente de Adif, al secretario de Transportes y al director general de Enfesa, por donde, además, sigue trabajando el hermano de Coldo. Altos cargos que sabíamos que facilitaban documentación importante al señor Ábalos. ¿Por qué les mantiene, señor ministro? Ábalos no estaba imputado y le pidió la dimisión. Manzana no estaba imputado y usted le cesó. ¿Qué tapa, señor ministro? ¿Qué saben? ¿Podrían estar borrando pruebas? ¿Están borrando e-mails como ocurría en el Ministerio del Interior? La trama sigue activa en su ministerio. Y viene usted aquí a decir que confía en todo el mundo y que no pasa absolutamente nada. Pero si les ha ratificado hace tres meses. ¿Les ha visto toda España en los medios comiendo con Coldo y con Ábalos en La Chalana? En esta trama también tenemos al informante, que es el ministro Marlaska. Ese ministerio que fue registrado por la Guardia Civil y cuyo secretario de Estado fue interrogado por la Guardia Civil, por los contratos que tenían con la trama. El ministerio, desde el que se dan los chivatazos y desde el que se informa, sabemos por el sumario, a los investigados de que están siendo investigados. También supimos que el número dos de la Guardia Civil, que a día de hoy no ha sido cesado todavía, se reunía con Coldo 40 días antes, curiosamente, de ser detenido. Marlaska, ese informante, ministro, a quien se le borran los e-mails en su ministerio y le roban los móviles del Tito Berni. Tenemos también en esta trama a ella, el facilitador, ese flamante candidato del Partido Socialista. Bueno, no sé si es su candidato, porque si en Galicia apoyaban al Benegá, a lo mejor en Cataluña apoyan a Puigdemont, no lo sé. Pero tenemos a este ministro de Sanidad que compraba mascarillas a la trama y cuyo jefe de gabinete se mandaba mensajes con la trama para decirle que el Gobierno de Canarias ya iba a facilitar las compras. Ese ministro que hacía un megacontrato de 2.500 millones de euros para incluir a la trama. Tenemos también a la encubridora, a María Jesús Mentero, la que sabía todo y lo tapaba todo. La que recibió en 2022 un documento de la Intervención General de la Administración del Estado e hizo oídos sordos. La ministra que cesó al director general de Intervención cuando le llevó toda la documentación a un juzgado. La ministra que revelaba públicamente la semana pasada en los pasillos del Senado información de un ciudadano anónimo. Tenemos también a la mujer del don, en cuya cátedra era financiada por empresas que después fueron rescatadas por el Gobierno de España. La mujer del presidente del Gobierno que se reunía con los socios de la trama, con Aldama. ¿Era Begoña Gómez la conseguidora o la mediadora? No parece que fuera una partícipe a título lucrativo, ¿verdad, señor ministro? No contestan, no responden, Sánchez está escondido. Pero la realidad es que en septiembre de 2019 Begoña Gómez se reúne con Aldama e Hidalgo. En enero de 2020 cierra el contrato de su empresa con Globalia por 40.000 euros al año. El 21 de enero se produce el encuentro en Fitur entre Hidalgo y Begoña Gómez. El 4 de marzo de 2020 hay un acto de Begoña Gómez en Londres pagado por Hidalgo. El 24 de junio de 2020 hay una reunión de Begoña Gómez con Hidalgo en la sede de Globalia. El 3 de julio se aprueba el fondo de rescate en el Consejo de Ministros. El 16 de julio de 2020 hay una reunión temática entre Begoña Gómez e Hidalgo. Y finalmente, señores socialistas, el 3 de noviembre de 2020 el Consejo de Ministros aprueba el rescate de Europa. Primero por 400 millones de euros, después por 475 millones de euros. Esos 35 millones de euros eran la comisión. igualito que una inspección de Hacienda. Igualito. Como todos saben, viendo todo esto, hemos planteado una denuncia ante la Oficina del Conflicto de Intereses, a pesar de saber que la tienen ustedes colonizadas como todas las administraciones del Estado. Y la hemos presentado porque es el recurso previo para agotar la vía administrativa y poder ir a la vía judicial. Pero fíjense si la tienen colonizada, que esta parte, el Partido Popular, fue el que presentó el conflicto. Y se enteró antes el Partido Socialista. Les llegó a ustedes 48 horas antes de que nos llegase a nosotros. Pero si es que sus medios afines ya la tenían antes. Fíjense si está colonizada. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Señor Puente, tienen que dar muchas explicaciones, pero no de los contratos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, por las mordidas de esos contratos que no aparecen en esa fiscalización. De esto va este caso, de las mordidas de los sobornos de amigos, amiguetes, cargos y gente del Gobierno de Pedro Sánchez. De eso va esta trama. Y tienen aquí ustedes ahora una comisión de investigación para que parezca que hay que investigar a todas las administraciones. Cuando lo cierto y verdad es que la única administración que está siendo investigada por la Guardia Civil y por los juzgados es su Gobierno y los gobiernos de comunidades autónomas del Partido Socialista. Esa es la única verdad, señores. Señor Ministro, le he hecho muchas preguntas que requieren explicación y asociación de responsabilidades. Los españoles están deseosos de escucharlas y de ver esa ejemplaridad de la que tanto presumen. Muchas gracias. Y señora Muñoz, del Partido Popular, dígale al señor Tellado que lo que no quiera para él no lo quiera para usted. Porque el señor Tellado tenía que haber estado hoy aquí presente, es el que firma la solicitud. No sé, igual no le salió muy bien aquella otra comparecencia relacionada con Galicia y hoy no ha tenido ganas de venir y le han dilgado a usted el muerto. Pero mire, me quedo con una frase que ha dicho usted, a un arriesgo de que alguno me dirá que esto es el y tú más. Porque ha dicho usted una frase lapidaria. Dice, cada día surge un escándalo que tapa al anterior. Y tiene usted razón. Por eso no está el señor Tellado hoy aquí. Porque, mire, desde hace una semana que nos desayunamos con el escándalo del que aún no nos hemos repuesto, el Partido Popular es el que está en situación de dar explicaciones, es el que está en situación de tomar decisiones, cosa que no está haciendo. Sí, el escándalo el escándalo que tapa, el escándalo del que hoy venimos a hablar, de cuya gravedad nosotros nunca, nunca nos hemos echado a un lado. Claro que es un escándalo de corrupción o de presunta corrupción en tanto se sustancia en los tribunales. Y claro que nos abochorna, claro que nos avergüenza y claro que hemos tomado decisiones. La primera de ellas es pedirle el acta a un diputado muy querido en el Grupo Socialista, que fue ministro y que fue secretario de organización. ¿Se puede exigir más responsabilidad que la que ha tenido el Partido Socialista en la toma de decisiones en este tema? ¿Se puede exigir más? No, claro. Ustedes querrían que dimitiera el presidente del gobierno, claro, hombre. Porque, vamos a ver, si aquí el origen de toda esta situación de enfangamiento en la que estamos metidos es muy clara. Llevamos así seis años. Ustedes no han admitido en ningún momento la legitimidad del señor Sánchez para presidir el gobierno de España. En ningún momento. Hubo una moción de censura y ustedes negaron legitimidad a lo que era un instrumento democrático para llegar a la presidencia del gobierno. Y ustedes pidieron elecciones. Hubo elecciones, las perdieron. Y ustedes siguieron adelante con el discurso de felón, traidor, etcétera, etcétera, etcétera. Se repitieron las elecciones. Las volvió a ganar el señor Sánchez. Y ustedes siguieron en el mismo discurso. Y en estas últimas elecciones, que quieran o no, ya se lo dije al señor Fijó, han perdido. ¿Les guste o no? Siguen ustedes sin respetar la legitimidad del gobierno del Partido Socialista. Señor Puente, la verdad es que yo no esperaba mucho de su comparecencia. Efectivamente, no ha respondido absolutamente a nada. Yo sí creo, yo sí creo que detrás de cada chulo machista hay un cobarde acomplejado. ¿Usted lo cree? ¿Usted comparte este arquetipo? También creo que no ofende quien quiere, sino quien puede. Y usted, por mucho que intenta insultar, amedrentar, amenazar, en realidad lo único que da es pena. Porque qué pena es utilizar una oportunidad que te dan en la vida como ser ministro del Gobierno de España y hacer política así. La política que hace este señor ministro en esta Cámara, la política que hace con los medios, la política que hace con su Twitter. Qué pena que su camino por la vida pública sea precisamente esa. Pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos. La verdad es que no nos sorprende ni la falta de respuestas, ni la falta de asunción de responsabilidades. Y desde luego lo que no resulta sorprendente es que de todos los ministros que hemos pedido que comparezcan para hablar del caso Coldo, Sánchez haya elegido precisamente al señor Puente, al señor ministro. Porque refleja perfectamente este Gobierno. Un Gobierno de una indigencia intelectual, moral y política palmaria. Su respuesta ante la mayor trama de corrupción en un Gobierno en ejercicio desde Felipe González es insultar, amenazar a los medios de comunicación, mentir, intoxicar, filtrar interesadamente y usar el poder del Estado para destruir política y unanimamente a sus rivales. Les pedimos explicaciones por las investigaciones judiciales desde hace semanas y ustedes nos contestan con los casos de corrupción desde el Partido Popular, algunos incluso de cuando yo estaba haciendo la primera comunión. Pero señor ministro, usted se presenta aquí junto a toda la bancada socialista como si fuesen ustedes unos inmaculados, como si ellos fuesen y estuviesen libres de polvo y paja. Oiga, pero que ustedes son el partido de Filesa, del GAL, del BOE, del Banco de España, los que robaban a los huérfanos de la Guardia Civil, los de Los Eres, los de Armengol, los de Illa, los de Coldo, el Tito Berni y la señora del presidente del Gobierno. Son ustedes los inmaculados, los inmaculados. Mire, señor Puente, yo le aseguro que mi partido no va a indultar a ningún político por corrupción. ¿Puede subir usted aquí y decir lo mismo? No, no puede, porque ya lo han hecho. Yo le digo que mi partido no va a rebajar los delitos de corrupción del Código Penal. ¿Puede usted subir aquí después y decirlo? No puede, porque ya lo han hecho. Ustedes le piden la dimisión a una presidenta porque su pareja tiene un contencioso con la hacienda. La misma presidenta que salió antes de 24 horas a dar una rueda de prensa. Mientras, Pedro Sánchez no está, no se le espera, no da explicaciones, está escondido y acobardado. Para petado, en filtraciones y en intoxicaciones y en usar todos los medios del Estado para destruir a una presidenta a la que no consigue ganar democráticamente. Sánchez tiene que nacer tres veces. Tres veces tiene que nacer Sánchez antes de tener la mitad de dignidad de la señora Isabel Díaz Ayuso. Dicen ustedes que son un gobierno feminista porque tienen 12 ministras. Que ninguna abre la boca cuando tienen un ministro machista. ¿Dónde están las diputadas socialistas alzando la voz? No están. Ustedes no son un gobierno feminista, son un fraude. Un gobierno que se dice libre de corrupción, pero que se forraba durante la pandemia y que eran el cobijo y cuartel de comisionistas y de amigos. Y mientras nos robaban, vendían a España. Nos decían que no habría indultos y los hubo. Nos dijeron que no habría amnistía y ya la han aprobado. Nos dicen que no habrá referéndum y hoy sabemos por los independentistas que ya la están negociando. Señor Puente, son ustedes un gobierno extorsionado, corrupto y mentiroso. ¿Qué ha usado y usa las instituciones para enriquecer a sus amigos y para acabar con adversarios políticos? Esto no es un gobierno, es una mafia. Señor Puente, usted hoy no ha dado explicaciones. No teníamos ninguna confianza en que lo hiciera. Pero sí le digo que España les observa y su tiempo se acaba. Da igual si es unos meses o tres años y medio. Lo que está podrido acaba en el olvido. Y mire, como conozco su modus operandi, usted aprovechará su último turno en el que yo ya no podré refutarle para traer aquí todos sus impulsos más primarios. Pero le voy a dar un consejo, señor Puente. Compórtese. Compórtese con la dignidad del cargo que ostenta, que es del ministro del Gobierno de España. Compórtese por la Cámara en la que estamos, que representa la soberanía del pueblo español. Señoría, su tiempo ha finalizado. Sí, ya acabo, señor presidente. Y un último consejo, señor ministro, señor Puente. Cuando una mujer le habla, le mira la cara. Muchas gracias. La señora Muñoz, pues ha venido básicamente a descalificarme a mí. Dígame cuándo la he descalificado yo a usted. Usted ha dicho que soy un indigente intelectual. Usted dice que refrene mis impulsos primarios. En fin. Y me ha llamado machista. En fin. Mire, si quedase alguna duda de las diferencias que hay entre nosotros y ustedes, usted se ha encargado de despejarlas. Porque, mire, yo no me voy a dar por ofendido. Ustedes me han insultado desde aquel día que os sé salir aquí y ponerle el espejo durante un ratito al señor Feijo. Y sé que eso me va a acompañar de por vida. O sea, he encargado a mi equipo que me haga un recopilatorio de los insultos que me han dirigido ustedes y los calumnistas que escriben en esos diarios tan afines. Pero, mire, hay una cosa que sí que no le voy a tolerar. Es que me llame usted machista. Porque usted me llama machista porque yo utilizo una expresión sarcástica refiriéndome al novio, no sé si ya es novio, pareja de la señora Ayuso llamándole testaferro con derecho a roce. Y me gustaría que alguien me explicara qué tiene de machista la expresión. Me gustaría que alguien me lo explicara. Y, sobre todo, que ustedes se ofendan. Mire, lo primero que ha dicho la señora Ayuso, a la que considero, al menos en su trayectoria personal, una mujer absolutamente empoderada, que ella se mete en la cama con quien quiere. Y eso ole. Hay que defenderlo. Que lo diga una mujer y que lo diga una mujer del Partido Popular. Porque eso, hasta hace mucho tiempo, no era tan fácil decirlo en sus filas. Lo ha dicho. Por tanto, oiga, lo del derecho a roce, si es lo que les parece machista, pues oiga, si es lo mismo que ha dicho la señora Ayuso, que ella se va a la cama con quien quiere. Lo que sorprende es que lo que no les haya molestado es lo de testaferro. Si eso es lo grave. Si lo grave es lo de testaferro. Y, claro, si no se ofenden, si no se ofenden es porque en esos temas, en fin, la moral popular es mucho más laxa. Pero usted me ha llamado machista y yo la quiero responder. Mire, de maquillaje sabe mucho. ¿Sabe de quién es esta frase? Es del señor Feijó. ¿Y sabe de quién la dijo? De Yolanda Díaz y de las cifras de empleo. Me parecía que la señora Pontón estaba muy necesitada. ¿Sabe de quién es esa frase? Del señor Feijó. ¿Y sabe a quién se la decía? A la candidata del Venegá a la Junta de Galicia. Las leyes son como las mujeres. Están para violarlas. José Manuel Castelao Bragaño, presidente del Consejo General de la Ciudadanía en el exterior del Partido Popular. Esta es de un hombre de moda, Miguel Ángel Rodríguez. Si la Constitución fuera mujer, se vestiría de largo. Y si fuera hombre, iría a votar. Y para justificar al hombre de moda, al señor Miguel Ángel Rodríguez, el señor Álvarez Cascos, otro reconocido feminista, dijo «Las metáforas en relación con la exaltación de la figura de la mujer como síntesis de virtudes tienen veinticinco siglos de existencia». Y le voy a contar un par de ellas de la tierra de donde yo vengo. Estas me las conozco bien. Cada vez que le veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. León de la Riba refiriéndose a Leire Pagín. A veces me da reparo entrar en un ascensor con una mujer. Piensa que entras y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete contigo, se arranca el sujetador a la falda y sale dando gritos diciendo que le has intentado agredir. Ojo con este tema. Esto lo dijo León de la Riba. ¿Saben lo que hicieron ustedes en el ayuntamiento de Valladolid? Pues se hizo una foto con todas las concejalas del Partido Popular defendiendo al candidato, al alcalde feminista del Partido Popular de Valladolid. El regadío hay que utilizarlo como a las mujeres, con mucho cuidado, que le pueden perder a uno. Miguel Arias Cañete. El debate entre un hombre y una mujer es muy complicado porque si haces un abuso de superioridad intelectual parece que eres un machista que está correlando a una mujer indefensa. Miguel Arias Cañete. La Cenicienta es un ejemplo para nuestra vida por los valores que representa. Recibe los malos tratos sin rechistar. Busca consuelo en el recuerdo de su madre, Ana Botella. La libertad de la maternidad es la que hace a las mujeres auténticamente mujeres. Alberto Ruiz Gallardón. Las mujeres no solo suben en escalafón si se agarran muy fuerte a una coleta. Diego Movellán, alcalde de Camargo y exdiputado del Partido Popular. Saben de quién lo decía, ¿verdad? ¿Es usted una mujer sumisa a un macho alfa? Adelaida Pedrosa, senadora del PP, a Irene Montero. Debería estar limpiando suelos y no de alcaldesa de Barcelona. Óscar Bermán, concejal del Partido Popular en Palafolz, a Ada Colau. Lo único que exhibió esa señorita interesante fue su escote. Manuel Fraga a Clementina Díaz. Esta es vintage. En fin, me han escrito aquí una que no voy a reproducir porque esta es tan bestia. Ya sabéis que las mujeres, cuanto más desnudas, más elegantes. Y los hombres, cuanto más vestidos, más elegantes. José Torres Hurtado, exalcalde de Granada del Partido Popular. Mire, que con el historial de machismo que ustedes tienen, ¿se atrevan a llamarme machista a mí? ¿A mí? Sí, 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 sí. Demuestra, mire, demuestra en la posición tan desesperada en la que están ustedes. Ármense de valor, ármense de valor. Ya les digo que conmigo no van a poder. Ármense de valor. Llevo 35 años en este partido. Tengo los principios muy firmes y muy bien asentados. No les tengo a ustedes, ni a ustedes, ni a sus terminales mediáticas, ningún miedo. Ya me pueden ustedes cubrir de insultos, que yo seguiré haciendo mi función, defendiendo a las personas más desfavorecidas, trabajando por transformar el transporte en nuestro país y defendiendo a mi partido de las insidias que ustedes fabrican todos los días. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor ministro.